transforma tu look básico o casual con color bienvenidos a todas quiero comentarles que hay este envolvente es uno de los trucos que te conté ayer en cómo hacer que tu cintura se vea más pequeña entonces quise utilizar ahora estos pantalones recuerden que este se llama culot vean qué fabulosos son qué lindos cuéntame si tú tienes unos culotes o unos culotes en tu closet acuérdense que se escriba así culote entonces vamos a ver aquí la idea es elevar el look tenemos una playera blanca un suéter blanco pero esto es como medio huesito acuérdense que a mí me gusta hacer las combinaciones entre neutro cálido con cálido es decir ya este es más huesito igual este pantalón también es más este huesito es decir el blanco de las cálidas ojo no todos los blancos se nos va a ver bien a todas es por eso que yo creé el taller de colorea tu imagen y ya les explico cuáles son tus neutros o cuáles son los neutros de las otras estaciones para mí este no es uno de mis mejores colores ojo ojo el hueso por eso casi yo no lo compro o casi no lo tengo en mi closet pero si lo agrego porque como trabajo con color pues me gusta enseñarles las variaciones de los blancos entre sí o de los mismos colores como están soy nueva saludos de perú saludos ahora la primera manera de cómo agregarle color a tu luxi es con un complemento digamos que con zapatos ok entonces tenemos el luxi así todo de un solo color o de o sin color porque acuérdense que este no es un color y ya le agregamos un color sí o me gusta me gusta cómo se ve en los zapatos amo amo esta combinación ay estos zapatos como que se me están descarapelando necesito otros así magentas porque me encanta este color y en el cinturón ojo no agreguen otro color no agreguen un magenta no agreguen un negro porque les van a hacer un corte visual por eso yo también me compré este para que sea el mismo color hola muñeca compartido desde ya gracias inés ay yo sé que inés es una muñeca que comparte así que compartan todas y este sería el primer look súper invernal bueno más otoñal no no es tan invernal aquí les falta como más cositas para que de verdad te cubra del frío totalmente y si ven el color ahora está en los zapatos les gusta cuéntenme ahora vamos a hacer un siguiente un siguiente un siguiente look pero con unas botitas déjenme busco medias calcetines ok voy a ponerme calcetines para que vean un look totalmente de que marca es tu ropa me encanta fíjense que apenas acabo de comprar en Soho es este como una tipo boutique aquí en México y aquí en Cancún fíjense que tienen como tres sucursales o sea tienen tres tiendas una que es outlet y otra que está en Plaza de las Américas y ahí compré este suetercito que me parece lo más divino del mundo si se fijan hace que tu cintura se vea más pequeña y me costó súper bien chicas me costó 399 cosa que en Zara o en otras tiendas así de Inditex me hubiese costado un poquito más costosa y es un básico es un básico que yo sé que es atemporal es decir me va a servir para este año me va a servir para los próximos tres o hasta cinco años más adelante entonces es una muy buena inversión y me voy a poner estas botitas porque ahora el color lo vamos a llevar en otra parte de aparte es bien curioso porque ese pantalón es más de verano pero lo agarré fue por el color no por el tipo de tela porque acuérdense que si es algo para invierno te tienes que poner unos pantalones más gruesos o te pones abajo unos calentadores y de ahora de color lo agrego con la bolsa ya no con los zapatos sino con la bolsa ¿qué tal? ¿qué les parece? fíjate que podemos cambiar el pantalón también me voy a poner el pantalón que es casi casi del mismo color de las botas que esto me va a alargar mucho más o ¡ay! ¿saben que podemos utilizar la falda? ¡sí! ¿qué prefieren? ¿la falda o pantalón? comentenme allí si prefieren falda o pantalón miren y es casi que del mismo color ¿qué prefieren? ¿pantalón? vean este le va a quedar mucho mejor o falda a ver ¡ay! la falda le va a quedar súper linda a ver comenten ¿falda o pantalón? para el segundo look ¡bellísimo! ¿quién dice? ¡falda! ok vamos a utilizar falda déjenme quito el pantalón ojalá me salga así sin necesidad de quitarme la bota ¡chica! ¡ay! ya me salió ¡qué éxito! listo déjenme subo las medias porque tengo unas medias o me las quito mejor sí, es que me puse un las medias nude o bueno, más bien la leggings nude pero ya saben luego me borran el video saben que luego facebook es malo con nosotras hay sentimientos encontrados entre la falda y el pantalón ¡ay! me encantó ¡me encantó! ¿cómo se ve? la falda pero me siento un poquito como que media rara porque no me puse short entonces voy a tener que estar haciendo así de que pero me gustó me encantó la falda y que todo sea así beige clarito medio medio ya saben la palabra prohibida y ahora le podemos agregar ¡ay! ¿qué color le agregaremos? fíjate que podría ser hasta este color este color se ve lindo o puede ser de su misma familia el naranja ¿cuál de los dos prefieren? naranja o multicolor yo lo podría hacer con la multicolor y vamos a agregarle una tercera prenda coqueta que quisiera que sea corta a ver tengo dos opciones aquí una verde así también cálida para hacer una combinación cálida o una estampada vean tengo esta esta verde o esta que tiene animal print rayas o animal print a ver ayuden a elegir y así por ejemplo con esta si le estaría agregando un color pero como es larga no sé cómo quede no me encanta no me encantó el resultado pero le podemos meter el cinturón el cinturón que rescata todo ¿dónde está el cinturón dorado? el cinturón dorado rescata todo esto chicas ah es que me lo bajé ayer me lo puse para mi mi look entonces lo bajé me siento así como en una prepa en Gossip Here en una prepa en Nueva York como que me gusta pero no me encanta así me gustaría más el dorado el cinturón dorado pero lo tengo abajo lo tengo en mi cuarto no lo he subido ah no chica aquí está estabas escondido vale estabas escondido me gusta más y lo hacemos así como envolvente ¡ay! me gusta me gusta pero ¿saben qué me gustaría más? que este no fuera así cuello en B sino que fuera cuello cuello tortuga con cuello tortuga quedaría más lindo y la falda queda así me gusta chica me emociona me encantó y esto lo subimos también para que nos dé un poquito más de para que se vea más cool ajá y vieron el peinado de hoy el peinado de hoy está del más allá entonces así faltaría como unos accesorios a ver déjenme ver algo como dorado podrían ser estas no lo sé o ¿qué otras? ¿qué otras tenemos así bellas? me puedo poner esta y me puedo poner estas vean que estas son más sencillas no son tan apotiósicas para que así también me pueda poner collar a ver ¿qué dicen? no me encanta el saco fíjense que a mí sí fíjense que a mí sí a mí me encanta el saco pero no se preocupen ahorita lo hacemos con el otro look nada más déjenme completar el look porque este saco a mí me vuelve loca ajá porque es algo que sale de lo convencional es algo que normalmente no estamos viendo es algo que es nuevo y por eso a la gente le asusta a la gente le asusta lo nuevo y a mí me vuelve loca no te queda bien así pruébate lo otro me gusta más y la tercera prenda ay pero yo no sé ustedes tienen una revolución en contra pero a mí me encanta chicas a mí me fascina es como cuando te dicen ese tóxico aléjate del tóxico y una así bien así de yo quiero ir con el tóxico mamá amo yo amo esta combinación así con los collares así con el arete y este es mi look rebelde aunque a ti no te guste a mí me encanta chica ahora voy a hacer el look con la otra tercera prenda la tercera prenda un poquito más corta a mí me encanta se ve fenomenal con esa falda ah viste a mí también mira sin miedo al éxito a mí también así sin la tercera prenda cuánto le dan cuánto le dan sin la tercera prenda uno se ve linda uno se ve así en armonía pero también esta otra tercera prenda le agrego un poquito de onda le agrego un poquito de estilo y esta es como mandada a hacer ¿saben? esta es como hecha a la medida de la falda porque la falda es talla alta entonces esta es crop top y queda súper bella eso también y la podemos poner la misma bolsa la bolsa naranja a ver a mí me encantaría tener edición se lo juro para yo poder ponerme aquí de este lado y el del blazer verde de este lado pero ustedes imagínense a ver recuerden lo que tenía hace ratito hace 5 segundos ¿cuál le gusta más? ¿el corto o el largo? y yo bueno yo les sigo enseñando cómo darle un toque de color a tu look o bueno este ya este ya fue ¿verdad? ok o también lo podemos hacer prueba con el pantalón sí, 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 sí voy a probarlo con el pantalón pero compartan mucho este en vivo ok si lo comparten no probamos el pantalón voy a estar viendo a ver si lo van a compartir comentenme allí que lo compartieron mientras me quito las botitas déjenme quito la falda y es que esta sequeta es linda ajá me gusta más con magenta ah bueno es que ese es otro look con print 10 puntos sí ahora ese fue un look y ahorita quiero enseñarte otro y es con el pantalón queda súper lindo y con las botas pero ahora el color va a estar en la camisa vieron que en el primer look puse el color en los zapatos vieron que en el segundo look puse el color en la bolsa vieron que en el tercer look puse el color en el blazer vieron que en el cuarto look puse estampado y la bolsa y ahora en el quinto look voy a poner este color que a mí me queda fenomenal ok entonces denme un momento denme un momento porque me lo voy a poner así como para que no me manche para que no me manche el maquillaje ustedes ya saben ¿qué dicen de Fashion Nova? ah sí la falda sí es de Fashion Nova así tan bellas mis muñecas que ya saben dónde me compré las cosas chicas la marca de la falda es de Fashion Nova viste que el largo se ve más elegante a mí me gusta más con el blazer largo la verdad para que les miento me encantó me parece fenomenal y ajá déjenme un momento con esto denme chance para que no para no manchar el suetercito azul ay ay ya ya pasó el pantalón es de Soho el pantalón también es de Soho voy a tener que guardar las etiquetas de la ropa porque a mí se me olvidan los costos creo que es de 699 el pantalón que también se me hizo un súper precio pero lo busqué en internet y no está en internet de Soho no está pero en la boutique sí estaba así que si ustedes van ojalá ojalá yo pueda conseguir un código de descuento con los de Soho sí deberíamos etiquetarlos a ver si tienen Facebook así para que nos den un código de descuento porque la ropa es linda chicas la ropa es muy linda vean ¿qué tal el siguiente look con el color ahora en la blusa? ya ven hay muchas maneras de utilizar el color lo que pasa es que tú estás ahí enfrascada en no usarlo úsalo chicas pero tienes que usar los colores estrellas para ti sí sí ese es un buen truco el de ponerse algo en la cabeza para que no manches tu blusa pero la otra vez casi me asfixiaba así que no es un buen consejo cuando estás apurada entonces yo le hago así como así y ya me lo pongo y las botitas de impacto ahora podemos agregar dos colores es decir puedo ahora combinar naranja con A mis gritos son medio extraños o sea como que no termina siendo un grito y es amo amo chicas pero ustedes me dan demasiada creatividad cuando yo me conecto en vivo es como que fluye todo en mí fluye la creatividad y miren esta maravilla naranja con azul a ver se te hubiese ocurrido dime la verdad dime la verdad se te hubiese ocurrido naranja con azul es que a mí no bueno sí pero antes antes de aprender todo esto antes de haber tomado tantas especializaciones de color a mí ni por aquí se me pasa que comprarme una bolsita naranja ni por aquí pero me gustó me gustó mucho y ¿será que podemos agregarle algo más? una tercera prenda ¿será posible? a ver déjenme ver yo no sé yo no sé mañana si le puedo agregar como ¿qué le podría agregar? chica que se vea lindo pero que no se vea así como muy muy cargado déjenme ver aquí tengo uno aquí tengo otro ay acabo de pedir también un blazer en Fashion Nova que es como como camelcito entonces estaría lindo rosado aquí aquí voy a enseñar varias opciones ok vamos a ver vamos a ver miren la primera opción a ver ¿qué dicen? hola Andrea pruébate con las tiendas antes de comprar no entendí no alcancé a leerlas vean ahora podemos hacer una combinación entre rosado ya compartiste el video ya compartiste el en vivo compártelo chica porque esto esto se ve del más allá y esto lo tienes que guardar para que luego puedas combinarlo ay chica otra otra que me encantó otra que me encantó ¿qué te pasa? se ve bello se ve bello así porque es corto este es largo aunque se ven más los hombros pero no no es negativo que se vean más los hombros de hecho tiene beneficios y todo eso yo te lo quedo en el plan de transformación ahora lo podemos hacer también como con la misma familia pero larguito vamos a ver cómo queda lindo me encantó a ver este con larguito y que tiene estampado fíjense que a mí me gusta el estampado porque le da como una ondita más linda al look chica este me encanta fíjate fíjate que me gusta este fíjate sí mira yo le doy un como que le doy un 15 un 15 de 10 y le voy a poner una bolsa azul por eso de que no le vamos a agregar ya tantísimo colores solamente uno porque de eso se trataba el video qué tal cuál fue tu look favorito chicas voy a tratar de todos estos looks que hice los voy a grabar para subirse los en reel en instagram así que sígueme en instagram que estoy como andrea alvarez mp acabo de subirles hoy un reel apoyenme vayan a comentarlo vayan a comentarlo es de lo que yo utilizo de maquillaje entonces vayan a comentarlo y denme todo su amor y todo su apoyo que vienen de aquí así de que andrea de facebook me encantó este video así pongan me encantó este video me parece fabuloso me parece de impacto me parece de muerte lenta y yo ya sé que son ustedes vale vayan a comentar el último videito mientras yo les grabo la versión corta para subirse las reel a instagram ok acuérdense estoy como en instagram como andrea alvarez mp allá me siguen y comenten el último videito las quiero mucho bye bye bye